¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? No es culpa de los dos, no es un pecado Perdona si es un mal que yo te he hecho La culpa fue del destino de unirnos los dos Nunca podré arrancarte de mi corazón Nunca dejaré de amarte con ciega pasión Voy con una pena en el alma, voy con una angustia en mi vida Fue que me dieron tus labios la sed de querer Hoy, que me resigno a olvidarte Empiezo de nuevo a quererte Aunque me cueste la vida olvidarte jamás Nunca podré arrancarte de mi corazón Nunca dejaré de amarte con ciega pasión Hoy, voy con una pena en el alma, voy con una angustia en mi vida Fue que me dieron tus labios la sed de querer Hoy, que me resigno a olvidarte Empiezo de nuevo a quererte Aunque me cueste la vida olvidarte jamás También, niña, voy con una angustia en mi vida